¿Qué te gusta del programa o de alguna afición que tengas tú? A ver... Intentamos complotente... Si te digo las aficiones no cierran el chiringuito. Bueno, a ver... Y la Guardia Civil también. Viva V de la educación y la Guardia Civil, dilo. Viva España... Lo de la Guardia Civil que lo cante cachipote. Escúchame, yo he escuchado a la Guardia Civil y casi salgo corriendo. Igual no se puede, claro, claro. He escuchado a la Guardia Civil y le he dicho, me cago en mi puta madre. ¿Dónde? A mí no me asustéis, que yo venía a pasármelo bien. Es verdad que me he girado para la derecha y estabas como de... Es una trampa, es una trampa. Me escuendo aquí, me escuendo aquí. Sí, sí.